El Moro El Moro Aquí en un moro escarceando Empezó a la frontera Martín Fierro El gaucho sabio Que Hernández nos describiera Con una visión del campo Que es una obra maestra Martín Aquino Oriental El matrero de más mentas Si tiene que matrerear en un moro Matrerea Y está en la limpia cosía De nuestro gaucho poeta Cuando se pinta caballo A un moro se le enorqueta Supo ser buen jinete De donde es el lao Varela Por algo eligieron moro Y yo calculo que sea Porque jamás niegan juegos Aunque se moje la yesca Si les hablo del moro Que monto perdónenme la inmodestia Tal vez no lo van a creer Filiándole la apariencia Por fuera medio fiero Por dentro todo guapesa Cuando estribo y me le siento Me sale pidiendo riendas De tal suerte que se me hace Que poca cancha la tierra Y le doy gracias al cielo Que me permita que tenga Una tropilla del pelo Que mi verso romancea Y cuando voy de a caballo Me da por sacar la cuenta Que en algo Me ando empardando A la historia y la leyenda Ya me dio por divagar Hablemos de cosas serias Antigas tuvo un morito Según la historia lo cuenta Y sintiéndose morir En la paraguaya tierra Se enderezó en sobresalto Esa fue la vez postrera Y dirigiéndose a Encina Le ordenó que le trajera su pingo Quería montarlo Para que el viaje sin vuelta Un oriental y de a pie Eso no es costumbre nuestra Desearía el general No pasar esa vergüenza De presentarse del modo Que lo hace cualquier lindera Sino montado en su moro Con la frente Tiene nieta Entrar a la eternidad Al trote y de pierna abierta No pasar esa vergüenza Cada vergüenza